Líderes sociales se apostaron a la entrada de terrazas del puerto para protestar contra el gobierno nacional con ocasión de la visita del jefe de Estado este sábado a Barranca Bermeja. Estamos aquí exigiendo al presidente de la república que cumpla con su palabra cuando estuvo en su mandato de candidato al presidente de la república que dijo que más tenía reversa el río Mandalena, que él no cumplía con el PNRB entonces estamos exigiéndole al presidente de la república que cumpla con su palabra de gobierno que sí apruebe el PNRB para Barranca Bermeja. Uno de los mayores reclamos de quienes allí se ubicaron para protestar contra las políticas del presidente Santos tienen que ver con el cancelado plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja PNRB. Esa es una protesta legalmente pacífica que se le está diciendo al presidente de la república en el día de hoy que cumpla con lo que ofreció en las promesas de gobierno. Aquí en Barranca Bermeja se está viviendo un 70% de desempleo que se vive en Barranca Bermeja que en la cual queremos que realmente coloque los ojos en Barranca Bermeja para que en Barranca Bermeja salgamos de esta crisis laboral que vivimos hoy. También hubo voces de reclamo por la crisis de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol y hasta por los escándalos de corrupción como el de Reficar. Es una lamentable tristeza ver el estado en que se encuentra la factoría hoy por culpa de las malas administraciones y la no buena intención del gobernador en querer prestarle atención a una empresa de todos los barranqueños que a la fecha de hoy se encuentra en parálisis general debido a las malas administraciones que han ocurrido en los transcursos de los años en especial en esta que no se han visto los resultados que todos los trabajadores esperábamos. Estrictas fueron las medidas de seguridad adoptadas por la fuerza pública para garantizar la tranquilidad ciudadana durante esta visita presidencial.